Aquí estamos viendo el río Ramos Es de ahí para que tengan mucho cuidado la gente que venga El taxista es a todo terreno No mames, que mal Estamos en la playa con todos los saúl en el barrio En la playa Esta otra unidad de estos camiones verdes que están mucho parrito Se mete toda la agua Se desgajó esta parte de este paso de desnivel ¿Quién le permite un nuevo video a un nuevo comentario Que hacemos en este canal? Y bueno, siguiendo con este tema de las lluvias Que se han presentado toda esta semana Primer semana del mes de septiembre Y ya se habían pronosticado desde el pasado fin de semana Que se mantendrían hasta el sábado 7 de septiembre Y el 8 todavía algunas precipitaciones Y dentro de ya unos 10 días Se pronostica también Los expertos están ahí analizando Si pudiera llegar una onda tropical al estado de Nuevo León Antes que todo, siguen al canal Suscríbete y activa la campana de notificaciones Y bueno, pues sí Siguieron la lluvia durante este jueves 5 de septiembre Sobre todo por ahí de las 11 de la mañana Donde dejó pues diversas inundaciones Aquí estamos viendo el río Ramos Que bueno, una vez más Crecen sus causas en los ríos Allá por la zona citrícola Allá por Santiago de Nuevo León Que ya veíamos también la presa de la boca Cómo se encontraba totalmente Pues con la tormenta A su máxima capacidad Como ya la veíamos En aquel entonces Con la tormenta Alberto Pues así luce el río Ramos Que bueno, pues ahora sí que hay que tomar precauciones Porque usted sabe que ya la raza andaba Pues andaba visitando estos bonitos lugares Para hacer su carnita asada Hasta ponían ahí va El, ¿cómo se llama? El pollo Así como haciendo el pollo rostizado En medio ahí del río Pero pues hay que tener mucha precaución Al momento de ingresar a estos lugares Estos parajes Estos ríos En la zona citrícola del estado de Nuevo León Pues no va a estar bueno el agua Para meterse a nadar Entonces ahí para que tengan mucho cuidado La gente que venga Aquí el río Ramos Este, por lo que vemos también Pues a los que vayan a venir A Cozumelito Echar con las víboras Media luna Sí, pues Pues no se los recomiendo, ¿verdad? Por, si aquí se encuentra así el agua ¿Cómo va a estar ahí arriba? Arriba y en el fondo Porque también Hay algunos remolinos Este, pues hay consejos que le damos Desde que no se introduzca en el agua En estos momentos Para que vean cómo se hacen los remolinos Sí, eso es lo más peligroso Porque pues usted ve El agua muy serenita Así arriba Pero abajo Está el remolino Y han ocurrido Muchos, pues Cosas lamentables Al momento de que la raza Pues ingresa Al agua Aunque usted ve ahí El charquito de agua En el río Pues hay que tener mucha precaución Y pues así lucen ahora Otra vez tierrosa el agua, ¿no? Donde viene pues bajando De la sierra Y pues ya con el tiempo Pues se pone cristalina Pero lo importante Es tomar las precauciones Miren nada más Cómo va en este cruce En este vado Pues ya casi En el tope Y con estas lluvias Que se han presentado Durante esta primera semana Del mes de septiembre Déjenme sus comentarios Sobre este video Vámonos con más Porque miren nada más También el taxista A todo terreno Escuche usted este momento Y ahí está la persona Adentro, ¿eh? Del carro Pues sí Corre el riesgo Y eso es lo que Ya decíamos Cuando llega el agua Es impresionante Cómo de un momento a otro Se crece la corriente Se crece la magnitud De lado a lado Incluso en las colonias De lado a lado De la banqueta Ahora imagínese En este lugar En esta carretera Que se encuentra Ahí el taxista atrapado Vemos el camión Que pasa Este camión Que va pasando por ahí Este trailer Pues ni cosquilla Le hace, ¿verdad? Pero vea usted El taxista Que se riesgó A pasar A esta Pues magnitud Del agua Que se encuentra En este momento Y pues Corre el riesgo Él también Pues ya el coche Ya chupó faros Ahora sí Cómo se dice Porque pues ya Será seguramente Pérdida total De esta unidad De pues De transporte De taxi ¿Verdad? Déjame su comentario Si es la primera vez Que es el canal Suscríbete Y también Pues dale like al video Si te está gustando Este video Vámonos con más Porque mire también Compartieron eso A través de las redes sociales ¿Cuáles son las del mar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las del mar? Pero aquí Lo que trasciende también Es que hay una persona Que se le salió Ahora sí Que se le salió el perro Así como se dice Vea usted Ahí está la persona Que estamos viendo En este momento Donde lo está tratando De agarrar ¿Qué hacías afuera? Pues no es hora De pasearte ¿Verdad? Unas calles en Montenegro Con tanta lluvia Ya parece que estamos En la playa Con tanta lluvia En la playa Se le salió el perrillo Cabrón Se le salió el barrio Y ahí está la señora Buscando a su perrito Pobrecillo Es un marronito Pues así las cosas Pues el perrito Quería salir también Pues tenía derecho Pero pues oye Dile Ahorita que se baje La corriente del agua A ver usted Cómo se encuentra Esta avenida Y ahí vemos Los taxis todavía pasando Como ya veremos Ahorita Que nos comentamos Pues uno quiere llegar Pero pues también Mire Hay lugares Que puede sacar A la vuelta Que esté Más o menos Las realidades Que estén disponibles Sobre todo Para poder pasar Y cruzar Y salir del otro lado Mínimo Pues rodear Rodear es lo más importante En estos momentos Vámonos con más Porque mire Ya hablábamos De los camiones Y ve usted también Esta otra unidad De estos camiones verdes Que están muy chaparritos Que es el nuevo diseño Que ya tenemos Como unos dos años Dos o tres años Que salieron En algunas partes Y bueno Ya en Nuevo León Ya se ha visto En diferentes municipios La mayoría Ya tiene este tipo De camiones Sin embargo Esta es una problemática Que se está Topando la raza Porque pues Se mete toda el agua Si se metían los otros Que estaban más altos Imagínese estos Que están como Unos 20 centímetros La bajada O sea La bajada y subida Las puertas más bien Que tienen estas unidades Y pues así Pasas un burrito Un charquito de agua Como el que estábamos viendo Ahorita Y pues mira La raza Pues cuidando su Su calzado también Y su integridad Y todo Porque pues Están Ya hemos pasado ¿Cuántos videos? Como tres o cuatro videos De personas que me han mandado De las rutas urbanas Estas nuevas Las verdes Sobre todo Que está así Entrando el agua Y pues Se bajan todos Empapados Y así pues Tratarle mejor Irte caminando Como quien dice Y ahora sí Pues eso es lo que Trasciende Con estas unidades Del transporte urbano En el estado De Nuevo León Muy bonitas Las unidades Y toda Alberca integrada Como se dice Vámonos con más Porque también Vea usted Se desgajó Esta parte De este Paso de nivel Esto fue En la avenida Morones Prieto En San Pedro Afortunadamente Pues no hubo Personas ahí Muy cerca Pero estas imágenes Pues fueron compartidas A través de internet Donde se puede ver Esta pared De este puente Que se está desgajando Debido a la humedad Que presentó Pues este puente Este día Bueno Todos estos días No de estas lluvias Intensas Que se han registrado En el área metropolitana Del estado de Nuevo León Como ve usted Déjame su comentario Sobre este video Si es la primera vez Que ves el canal Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Nos vemos a la próxima En un nuevo video Adiós Adiós